Comparando taquis españolas con las mexicanas Primero que nada la presentación Estas son las españolas y estas las mexicanas Aquí las taquis salen mil veces más roja que aquí Aquí sale como naranja En México la marca es Barcel Aquí Eagle que es creada por Bimbo La forma del producto son marcas registradas por Grupo Bimbo Abrimos las españolas Huelen a rollitos de maíz Churritos de maíz que venden en México No sé si saben cuál son pero son como unas abritas Por favor comparen como esto está mil veces más rojo que esto Esta es la mexicana y esta es la española Se nota un montón la diferencia Aparte aquí son como súper polvosas y tienen como azúcar Y en México no, vean Vamos a probar la española A ver los churritos estos que les digo, tampoco está tan mala Lo siento pero las taquis mexicanas no se comparan con nada